Hola, hoy vamos a hacer un ejercicio de cómo calcular las raíces de un número complejo. Y lo que vamos a hacer es calcular las raíces quintas de 4 menos 4i. Como son raíces quintas vamos a tener 5 raíces. En el video pasado vimos cómo hacer esto. Decíamos que si teníamos un número w y queríamos sacar sus raíces, en este caso n va a ser 5 porque queremos las raíces quintas, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Entonces lo que necesitamos es calcular el módulo de w y su argumento. ¿Y qué creen chicos? Hasta hice un dibujito. Y bueno, w es el número al que le queremos sacar raíces, es decir, 4 menos 4i. Empiezo por avanzar 4 en el eje real y bajar 4 en el imaginario. Entonces llego a w. Ahora, quiero su módulo y su argumento. Su módulo es la longitud esta de aquí y ya les había dado esta fórmula para calcular el módulo, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y me da 32. Entonces en este caso el módulo de w es raíz de 32. Ahora, para calcular el argumento, es decir, este ángulo, también les había dado esta fórmula. Por otro lado, si no lo quieren meter a su calculadora, bueno, si no lo quieren meter a su calculadora seguro les da esto de aquí, pero también lo podrían calcular nada más viendo. Y lo que podríamos haber notado es que este ángulo de aquí es un ángulo de 45 grados, entonces es casi una vuelta, pero le faltan los 45 grados, entonces este ángulo es de 360 menos 45, es decir, 315 grados. Y ahora sí, ya que conocemos el módulo y el argumento de w, estamos en condiciones perfectas para utilizar esto de aquí. Ya se apareció Winnie, pues porque sí chicos, a ella también le gusta calcular raíces de números complejos. Y bueno, ahora sí lo que nos falta solamente es sustituir nuestros datos en esta fórmula. Así que vamos a hacerlo. Aquí vamos a tener 5 raíces y vamos a hacer correr nuestra k entre 0 y n-1, es decir, entre 0 y 4. Y vamos a empezar por k igual a 0, es decir, vamos a calcular z0. Entonces, para k igual a 0 voy a tener z0, que es igual a la raíz quinta, aquí está la raíz enésima del módulo de w, en este caso es raíz de 32 del módulo de w, multiplicado por el coseno de alfa, que en este caso es 315 más 360, aquí dice más 360 multiplicado por k, nuestro k dijimos vale 0. Y todo esto va sobre n, n es 5 porque estamos sacando las raíces quintas. Más y seno de, y luego el ángulo es exactamente el mismo, ¿sí? Este de aquí es este mismo de acá. Y ahora chicos vamos a hacer cuentas con raíz quinta de la raíz cuadrada de 32. Ok, entonces la raíz quinta de la raíz cuadrada de 32. Esto es igual a la raíz décima de 32. Y bueno, esto también es igual a la raíz cuadrada de la raíz quinta de 32. Ahora chicos, ¿qué es la raíz quinta de 32? Pues la verdad es que si yo agarro el número 2 y lo elevo a la quinta, obtengo el 32. Entonces la raíz quinta de 32 es justamente el número 2. Y bueno, justamente cuando escribimos la raíz cuadrada ya no le ponemos el número 2 afuera. Por lo tanto, la raíz quinta de la raíz cuadrada de 32 viene siendo simple y sencillamente la raíz de 2. Así que por eso aquí está raíz de 2. Y lo que sigue es hacer las cuentas con el ángulo 315 más 360 multiplicado por 0. Es decir, 315 entre 5 me da 63. Y entonces ya terminé con k igual a 0. Esta es mi primer raíz quinta de 4 menos 4i. Ahora que sigue, calcular con k igual a 1. Entonces vuelvo a sustituir mis datos en la fórmula, en esta fórmula y obtengo esto, que es casi lo de arriba, que es lo que me cambió. Pues nada más que ahora acá vale 1, ¿sí? Entonces tengo que el nuevo ángulo va a ser 315 más 360 entre 5, lo cual me da 135. Chicos, 135 sí es un ángulo notable. Sí, de hecho 135 es la diagonal esta de aquí. Así que si ustedes meten esto a su calculadora o a GeoGebra o a Matemática, lo que les va a dar es justamente esto, menos 1 más i. ¿Por qué no lo hice en esta de arriba? La cuestión es que el ángulo 63 grados no es notable, entonces aquí sí nos va a dar como un número con muchos decimales. Y la verdad es que a mí me gusta quedarme con esto expresado, porque es más exacto, aunque se vea menos guapo. Ahora sigue a hacer las cuentas para k igual a 2. Otra vez lo que hago es sustituir los valores de w y de alfa en esta fórmula y obtengo justo esto. Y bueno, ya sé que todo lo demás me queda igual, nada más tengo que fijar en el ángulo. 315 más 360 por 2 me da 207. Este ángulo tampoco es notable, así que lo voy a dejar así nada más expresado. Y chan, chan, chan. Hacemos lo mismo para acá, igual a 3, así calculamos Z3. Y el ángulo que nos va a tocar ahora es 279, que tampoco es ángulo notable, así que lo volvemos a dejar así expresado como estaba. Y pasamos con k igual a 4 para calcular la última raíz quinta de 4 menos 4i. Otra vez tengo que sustituir mis datos en esta fórmula, obtengo esto, vamos a ver qué me da este ángulo. 315 más 360 por 4 entre 5 me da 351. Este ángulo tampoco es notable, así que también lo voy a volver a dejar así nada más expresado. Y pues bueno, sí estuvo muy divertido hacer cuentas, pero vamos a hacer un espacio para ver un dibujo de esto. Y bueno, aquí está nuestro plano complejo para ubicar a W. Vamos a la esquina de aquí abajo, al 4, menos 4i. Y para poder ubicar las raíces complejas, lo que tengo que hacer es fijarme en dos cosas. La primera cosa es la longitud que tiene, bueno, el módulo de las raíces, en este caso es raíz de 2. Así que yo hice este circulito aquí, y hice que la ecuación de este círculo es x cuadrada más y cuadrada igual a 2. Lo que significa que el radio de este circulito, pues es justamente raíz de 2. ¿Por qué le puse ese radio? Porque va de nuevo, ese es el módulo de todas nuestras raíces. Ahora lo que sigue es ubicar los ángulos, ¿sí? Para Z0 necesito ubicar el ángulo de 63 grados, aquí están. Y entonces para ubicar Z0 lo único que tengo que hacer es marcar dónde está el ángulo en la circunferencia de radio raíz de 2. Ahora vamos con Z1, ya sé que va a estar sobre este mismo círculo, pero cuando el ángulo sea 135, aquí está, ¿sí? Con Z2 sobre ese mismo círculo con el ángulo 207, aquí está. Z3 sobre ese mismo círculo con ángulo 279, aquí está. Y por último Z4 sobre ese mismo círculo con ángulo 351, uf, aquí está, bien cerca del 0. Ok, ahora vamos a analizar poquito la geometría de las raíces. Sí, vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta raíz. Este sería su ángulo. Si lo recorro 5 veces, bueno, aquí está, una vez, dos veces, tres veces me llegaría aquí, cuatro veces me llegaría aquí y a la quinta vez llegaría justo aquí. Entonces, este ángulo multiplicado por 5, pues sí me da justamente el ángulo del número W. Sí, ahora, si este módulo, raíz de 2, lo elevo a la quinta potencia, pues sí me da raíz de 32. Otra opción que tienen para verificarlo, pues es agarrar al número menos 1 más i y multiplicarlo por sí mismo cinco veces y verificar que sí les da 4 menos 4i. Ahora, chicos, ¿no creen que estaba de tramposa y que por eso me elegí esta raíz? Vamos a agarrarnos ahora a Z5 y primera pregunta, ¿cuál es su ángulo? Pues es todo esto de aquí, ¿vale? Cuando yo lo recorro una vez, ¿qué pasa si lo vuelvo a recorrer este ángulo? Pues bueno, voy a llegar como por aquí y luego lo vuelvo a recorrer, voy a llegar ahora un poquito antes, como por aquí. Si lo vuelvo a recorrer, vuelvo a llegar un poquito antes por aquí y si lo vuelvo a recorrer, voy a caer justamente en el ángulo que yo deseo. Sí, antes de irme voy a quitar este cochinero que hice para dejarles el dibujo como estaba hecho todo bonito. Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar por hoy. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!